Muy buenos días gente como andan, espero que todo bien, les habla Mati en un nuevo video Antes que nada quería pedirles perdón porque sé que me atrasé un poco con los tiempos de subir este video Pasa que tuve un inicio de semana bastante complicado, tenía el perro, o sea a mi perro Con un ataque de alígado terrible, vomitaba, no iba bien de cuerpo, no quería comer Entonces bueno, eso me tuvo la verdad bastante pendiente de él Y no tenía la cabeza como para hacer este video, por suerte ya está bien Así que ahora ya puedo estar un poco más tranquilo y hacer este video como debe ser Pero bueno, ¿de qué se va a tratar este video? Sobre el aceite Vamos a hablar sobre si comprar un aceite caro, si comprar un aceite barato, si comprar uno mineral, uno semisintético o sintético Así que si te interesa saber esta información, quédate en este video Intro y arrancamos con el video Lo primero y principal que tienen que saber sobre el tema de los aceites Es que todos los aceites de moto están derivados del petróleo Eso es algo que va a ser así con todos los aceites Después, los aceites están separados en tres categorías Tenemos los minerales, los semisintéticos y los sintéticos Bueno, los aceites minerales son los aceites más simples o los más base que existen en el mundo de los aceites Son prácticamente aceites naturales con muy pocos aditivos Tienen una durabilidad un poco inferior a los aceites semisintéticos y sintéticos Pero tranquilos que igualmente cumplen la función de proteger el motor Después están los aceites semisintéticos Los aceites semisintéticos, esos son aceites que llevan mucho más aditivos Y obviamente tienen una mayor durabilidad y tienen una mayor lubricación en el motor Después están los sintéticos que son los aceites que tienen la mejor durabilidad Y tienen los mejores aditivos de excelente calidad Pero generalmente los aceites sintéticos se utilizan en las motos de alta cilindrada Las motos de alta cilindrada están consideradas motos 600 Por ejemplo, esa No, no, esa no, eso es un 400 Ninja Así que esa no puede ser considerada de alta cilindrada Pero es una mecha Pero bueno, toda moto de 600 para arriba está considerada de alta cilindrada Y de 600 para abajo, bueno, cilindrada media, cilindrada baja Y ahora, ¿por qué no le podemos poner a una moto de baja cilindrada un aceite sintético? Porque sería contraproducente para el motor y hasta incluso te lo podrías llegar a dañar Así que yo no te lo estaría recomendando Pero a ver, sin dar tanta vuelta Si tenés un CG, un IVR, un RX, un Rouser, un Twister O cualquier moto normal que se ve en la calle Con un semisintético o un mineral Vas a estar más que bien No le pongas sintético porque no es la mejor opción en esas cilindradas Después, ¿qué aceite ponerle? O sea, ustedes no sé si se dieron cuenta que uno cuando pide un aceite le pide 20-50, 10-40 Y tienen distintos números Y si no saben qué significa, es simple Los primeros dos números que están agarrando la W Es la temperatura que trabaja en frío ese aceite Hasta esa temperatura trabaja en frío Y después, el número que está a la derecha de la W Es la temperatura máxima el cual trabaja ese aceite Pero, ¿cómo saber si a mi moto le pongo un 20-50, un 10-40? ¿Cómo saber eso? Es muy simple Tenés que buscarlo en el manual de la moto Cuando no te compras una moto cero kilómetros Generalmente te lo suelen dar con un manual El tema es que no todo el mundo compra una moto cero kilómetros Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no compra una moto cero kilómetros y la compra de segunda mano A veces los usuarios no tienen el manual de la moto Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos esa información Pero hoy en día en internet podés buscar o descargar los PDF de la ficha técnica Y ahí vas a encontrarlo Yo acá les voy a dejar un video de la ficha técnica O sea, del manual de mi Rouser En el cual ahí muestro la parte donde dice Qué aceite le conviene usar a mi Rouser No determina ninguna marca en especial Pero sí, esa medida de 20-50, 10-40 Ahí se los dejo Bueno, a ver Si vos te compraste una moto usada y no tenés el manual oficial Lo que yo te recomendaría es que la busques en internet Que obviamente la vas a encontrar Y vas a poder ver el PDF Y vas a tener que buscar en la parte de mantenimientos Y ahí te vas a encontrar con la parte del aceite Acá te va a explicar unas cosas a tener en cuenta Y en un costadito te tiene que decir Qué aceite te recomienda Obviamente acá no pone ninguna marca en específico Pero acá dice que se cumplan las normas YASO, MA y API SL Ahora después, estos más adelante Vamos a explicar qué significa Y acá me recomienda usar un 20-50 Y acá recomienda que el primer cambio Sea a los 500 kilómetros Y luego a los 2.500 Pero acá arriba dice Corben Bajak recomienda un cambio de aceite Cada 5.000 kilómetros Para un mejor rendimiento del motor Para mí 5.000 kilómetros es una banda Yo diría que lo hagas los cambios a los 3.000 kilómetros Entre 2.500 y 3.000 kilómetros Ya 5.000 para mí es una exageración En la parte de mantenimiento Como pudieron ver Dice qué clase de aceite hay que usar Este... Yo creo que en el manual del IBR Creo que lo había visto Ellos sí te recomiendan usar el Yamalube Que es obviamente de Yamaha Pero bueno En todo caso Que vos no sepas qué marca usar Vos tenés que tener en cuenta dos cosas API y YASO Ahora vos me dirás Mati, qué mierda es eso El API y YASO son las normativas Las cuales aprueban que el aceite Que nosotros estamos comprando Es de excelente calidad La normativa API Es la que autoriza ese aceite Para utilizarse en motores Anasta Pero tengan cuidado Bueno, igual es raro que te pase esto Cuando compras un aceite En una casa de motos Porque por lógica Te lo van a vender para motos Pero cuando ustedes Capaban a un Norauto O algo así O hay un aceite Que no especifique bien Que es para una moto O un auto Porque simplemente es un nombre Que dice aceite Y se acabó Va a decir API-S El API-S Significa que Ese aceite Está aprobado Para usarse En motores Anasta Si dice API-S Eso quiere decir Que ese aceite Está hecho para motores A diésel Así que Mucho cuidado con eso Y nosotros Como compramos un aceite de moto Y fijamos Que diga API-S Al lado le va a acompañar Otra letra Puede ser la A La B La C O sea De la A a la Z Puede ser cualquier letra Mientras más alta sea La letra que la acompañe Eso quiere decir Que la normativa Es de mejor calidad Aprobada Después está la Yasso La Yasso está catalogada En tres categorías Está la MA M1 Y M2 ¿Qué significa cada una? Y lo que dice cada una Para que se den una idea Para resumirlo rápido Es qué calidad de aditivos Tiene el aceite Obviamente que eso Da a entender Que el aceite está aprobado Y que se puede usar Pero te explica Qué clases de aditivos Tiene De qué calidad Mejor dicho Entonces Si tiene MA Tiene las más básicas Pero está aprobada Y si tiene la M2 Quiere decir Que tiene Los aditivos De mejor calidad Que se puede comprar Hoy en día M2 Es Como la tope De calidad de aditivos Así que Si tiene eso Excelente Pero con que tenga MA Por lo menos Estamos cubiertos Ahora Ustedes me dirán Mati ¿Pero qué marca me recomendás vos? Yo sí te tengo que nombrar Las cuatro mejores Que yo considero Sería La Motul Puesto número 1 Indiscutiblemente Castrol Puesto número 2 Elifon Y el Iquimoli Para mí Esos cuatro aceites Son los mejores Cuatro aceites Que se le puede poner A la moto Yo por ejemplo En mis motos Uso Castrol Podré usar Motul Tranquilamente Pero bueno Yo me siento No sé Como más cómodo Poniéndole castrol A mis motos Eso quiere decir Que el Motul Es malo No Ni en pedo El Motul Yo creo que es uno De los aceites Más completos Y mejores que hay Pero bueno Yo me siento más cómodo Con el castrol Y aparte Bueno Me ahorro unos cuantos pesitos Entonces Esas son Las cuatro marcas Las cuales Yo recomiendo usar Vos podés usar La que más te plazca O la que más te guste Ustedes me preguntarán Pero Mati ¿Qué aceite me recomendás vos? Mineral O semisintético? Mira Si sos una persona Que usa la moto Para ir de un punto A A un punto B Dejarla un rato quieta Y no usarla Para moverte mucho Un mineral Si querés usar De esas marcas Es excelente Quédate tranquilo Que vas a estar Bien protegido En ese sentido Si sos una persona Que le da bastante paliza A la moto La usa para laburar 8 a 10 horas diarias Tiene que ir De acá para allá La moto Descansa poco Le vivís dando masa Yo te recomendaré Ahí Un semisintético Porque Te va a durar mucho más Y va a evitar Que se eleve La temperatura del motor Porque es un aceite Más pesado Y ahora Unas cosas a aclarar Cada cuánto Cambiar el aceite Mira En el manual De tu moto En la parte de cambios Que está al final De todo Casi siempre Ahí suele decir Cada cuánto Cambiar el aceite Algunas te pueden decir 5000 Otras te dicen 2500 Pero si no me decís Mati Más o menos Vos ¿Qué tiempo Recomendás? Y yo recomiendo De 2500 Kilómetros A 3000 Kilómetros Ya sé que usted Me parece No Pero todavía puede Aguantar 1000 kilómetros Más Entonces Si vos Conseguirás eso Cambialo 1000 kilómetros Más Yo te estoy Dando mi opinión Y lo que yo considero Que para mí Está bien Por ejemplo De manual El roadster Dice que hay que Cambiar el aceite Cada 5000 kilómetros No sé Para mí Es un poco Medio jugado Pero bueno Yo lo cambio Cada 3 Y me quedo tranquilo ¿Me entendés? O sea Es mi tranquilidad Vos la podés manejar Como quieras La tuya Otra duda Que tiene Mati ¿Se le puede agregar Aceite A la moto? Generalmente No es bueno Recomendar Agregarle Un aceite O sea Limpio Nuevo A un aceite Que ya está Todo quemado Pero a ver Si no tenés Una gota de aceite Y te sobró Un poquito Y estás esperando El cambio Si yo prefiero Que la agregues Ese aceite A tener la moto Trabajando sin aceite Que puede ser El peor error Que pueda llegar A cometer Uy me cae Las patas Se me cae El cable En la cabeza Otra duda Que también me preguntan Mucho Mati Sacó el aceite Muy negro Eso quiere decir Que estoy quemando aceite Que ya la moto Está hecha mierda No El aceite Una vez que empieza A laburar Y se empieza a meter Por todos los engranajes Y empieza a juntarse Empieza a barrer Un poco la mugre Y empieza A crecerse Es así Pero el aceite Va a salir negro A los 500 kilómetros Ya va a salir negro No importa si la moto Es nueva Es nueva Vieja Está cada palo O está super cuidada A los 500 600 kilómetros La moto Ya sale toda El aceite Ya sale todo Color negro Chocolate Así que No te preocupes Por eso Y bueno gente Ese fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Yo sé que es un tema Importante hablar Del aceite De los cuidados Y cuánto hay que cambiarlo Así que bueno Ya acá ya les di Unas ideas De que aceite Tener en cuenta Que verde Un aceite Si no sabes Cual ponerle Cómo buscar Que estén aprobadas Y que tengan un buen uso Y cada cuanto Ir cambiándolo Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video No se olviden Suscribirse Dejar un like Y compartir el video Que siempre Eso ayuda un montón A crecer Y si vos tenés Algún aceite Que quieras recomendar Ponelo abajo En los comentarios Que aceite A vos te resulta bueno Por qué sentís Que es bueno Y por qué crees Que es el mejor Que hay que usar Así que bueno gente Muchísimas gracias Porque ya es hasta el final Del video Y si este video te gustó El próximo Te va a encantar Hasta la próxima A ver si me choca Antes que termine el video Ah no 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 Zafé Zafé Zafé